El futuro de los profesionales de la fisioterapia nos hace una visita a la tele. 90 grados de flexión, reposar pies si pudieses es lo mejor, yo creo. Recibimos a las alumnas del tercer curso de fisioterapia de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo. Ellas nos van a dar una clase práctica para ejercitar en condiciones nuestro cuerpo. Consejos que también se pueden aplicar a otras profesiones. Por ejemplo, si pasamos muchas horas frente al ordenador... ...los ejercicios que todo el mundo conocemos, el hecho de controlar que no suba el hombro... ...no compensamos con el hombro y estiramos hacia los dos lados, mantenemos unos segundos... ...hacia atrás, hacia abajo y luego hacemos rotaciones. Lo podemos combinar todo, unos segundos cada ejercicio. Y si hay que coger peso... Importante que si la llevas tanto a un lado como a otro, que no intentes compensar. Tú llevas el trípode a un lado, que tu tronco no se gire demasiado hacia ese lado... ...sino que lo mantengas siempre recto. Si lo puedes llevar adelante, mejor. Y el trípode puede pesar lo menos posible. En casa también es esencial tener en cuenta algunos consejos. Levantarnos de la cama, por ejemplo, puede resultar a veces tarea complicada. Hay mucha gente que tiende a levantarse de golpe hacia adelante. Pues lo adecuado sería girarse hacia el lado que te vas a levantar... ...y pasar las piernas al suelo y luego ya levantar tu cuerpo por último. En las labores de casa también es importante no forzarnos. A la hora de hacer, pues, barrer o fregar tal que se me ha caído... ...o se me ha caído el tenedor y voy a cogerlo. Pues hacer esas cosas de manera adecuada para evitar... ...sobre todo el tirón ese, es como lo típico. Es decir, me ha dado un tirón y no me puedo mover de aquí. Ejercicios simples, pero a la vez favorecen la flexibilidad. Lo que se debería hacer y al final es acostumbrar al cuerpo... ...a realizarlo de esa manera. Nuestro cuerpo nos lo va a agradecer.